hola qué tal chicos y chicas sean bienvenido una vez más para el canal lazo tecnológico accesible y esta vez les presento una aplicación que nos va a servir para generar un dinerito extra verdad ya pues que un dinerito extra no cae mal verdad por ejemplo para comprar las voces de vocalize las voces de acapella la licencia de lector yes 945 etc etc bueno para no hacer muy largo tutorial vamos allá pantalla inicio la pantalla aplicaciones página 1 de 3 la aplicación se llama acapella tts ajuste absales acta paul acá por la montaure toque acta paul y vamos a ver 0,01 euro 1.000 allí tengo una tarea barra de inicios saldo saldo desplazado historial más opciones 4,24 euros 4,24 euros tengo 4.24 euros para más claro voy a poner otra cancelar y el ok en 7 7 vocalizar ex cancelar vocalizar saldo euro síntesis de voz cambiada vocalizar solicitar solicitar euro 4 euros con 24 céntimos 4 euros con 24 céntimos y eso tengo ataca paul 0 euros con un céntimo un minuto vamos a hacer esa tarea encuesta desplazar encuesta y plataforma de windows para ordenadores portátiles de sobremesa casilla de verificación sin marcar y plataforma de juegos utiliza regularmente cerrar interrogación windows para ordenadores por apple para portátiles apple para dispositivos microsoft xbox cas apple para dispositivos móviles ipod ipad iphone casilla de verificar microsoft xbox casilla de verificar microsoft xbox 3 nintendo dslite casilla de nintendo ds nintendo 3 nintendo gameboy nintendo game nintendo game nintendo 6 nintendo biggie se sony sony play start sony play sony ps sony ps otros casilla de verificar iPod marcamos la que nosotros nos parezca más miconix miconix hosts ninten gente ninten tanto Siguiente botón, siguiente botón. Le damos siguiente a ver qué pasa. Desplazarse hacia encuesta. ¿De qué color es la nieve? Cerrar interrogación. ¿De qué color es la nieve? Cerrar interrogación. Verde botón de opción. Rosado botón. Rojo botón de... Blanco botón de opción sin marcar. Bueno, son preguntitas básicas, ¿verdad? Marcada. Siguiente botón. Encuesta completa. Encuesta completa. Encuesta con... Gracias por su bueno botón. Adcapol. Adcapol. Más o no hay encuestas para inicio seleccionado. Saldo. Ahora vamos a ver saldo. Saldo. Desplazarse. Historial. Más opciones bot. 4 euros con 25 céntimos. Los pagan inmediatamente. 4 euros con 25 céntimos. Bueno, ahora les voy a mostrar algo interesante. Euro. Solicitar un gift card. Podemos solicitar una tarjeta de gift card. Paypal. Paypal. Revolut. Y esa otra que no la conozco, que será. Paypal. Hift card. Pero bueno, por el momento no voy a cobrar. Yo quiero recoger más, ¿verdad? Pero lo que les quiero es mostrarles lo siguiente. Adcapol. Pantalla de inicio. ¿Y cuántos días tengo recogido esto? Ideas claro. Adcap en pantalla. Inicio contactos. Alfabaca Pro. Alfabaca Aplicaciones. 8 de junio del 2022. Ahora vamos a ver a qué fecha estamos. Pantalla de inicio. 9 y 49 M. Jueves. 23 de junio. Ubicación. 23 de junio. Entonces quiere decir que hoy tenemos... 12 más 3. 15 días. En 15 días he hecho 4 dólares con 25 céntimos. Y bueno, estoy en la mañana, ¿verdad? Todavía tengo la posibilidad del resto del día hacer más. Ya que en todo el día pasan dando tareas. Y bueno, uno tiene que estar pendiente, ¿verdad? Porque las tareas, pues, no dilatan esperándolo allí a uno. Uno tiene que estar pendiente, revisando. Y eso, chicos. Bueno, el enlace de esta aplicación se los estaré dejando en la descripción. Y a la vez, pues, les estaré dejando mi código de referido, si desean marcarlo, ¿verdad? Para que puedan ayudarse más y ayudarme a mí también, ¿verdad? Para que nos ayudemos entre todos. Ya que con el código de referido, pues, ya ustedes saben que nos ayudamos, ¿verdad? Entre todos. Sin más que decir, pues, espero te haya gustado este video, ¿verdad? Si gustas que traiga un video cuando vaya a cobrar, pues, igual yo traigo el video para que vean cómo cobro una aplicación, ¿verdad? Pero voy a esperar a tener un poco más. Entonces, pues, eso, chicos. Sin más que decir, pues, me despido. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que vayan a ganar dinero también. Y familiares, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Saludos, chicos. Y nos vemos en el próximo video tutorial.